Mi nombre es Isidro Carvajal Romero ¿Su representación? Sí, licenciado en Educación Física ¿Delegado en esta...? Sí, delegado al XIX Congreso Seccional Ordinario Del CENTE ¿Pero usted puede dar un pequeño balance de este gran evento donde se inició al pago líder del Magisterio Guerreroense? Este evento se ha desarrollado los días jueves, viernes Miércoles, jueves, viernes Y ha sido un excelente trabajo el que se ha desarrollado en el proceso político sindical Creemos que hoy más que nunca el Magisterio se une, se fortalece Con un líder sindical, el profesor Hilario A quien le admiramos y le respetamos en este nuevo intento de gestoría En el ámbito sindical de nuestra sección 14 en el Estado de México Maestro, ¿se ve el reflejo de la unidad en la sección 14 aquí en Guerrero? ¿Vemos que salió una planilla única? ¿Cuáles son sus impresiones de esto? Efectivamente logró consensarse la unidad del Magisterio del Estado de Guerrero Con más de 1.200 delegados Y se llegó a feliz término con la presentación de una planilla de unidad ¿Qué opina del maestro Hilario? Que es un excelente maestro con trayectoria política Con una estrategia firme De seguir incursando el sindicalismo en nuestro Estado de Guerrero ¿Desde su perspectiva, dónde se debe empezar a trabajar? ¿Dónde hay rezagos en el Estado? Bueno, nuestro Estado a nivel nacional Lamentablemente se sigue considerando un Estado con un alto índice de rezago educativo Al profesor Hilario le tocará hacer una función importante Para que las ocho regiones de nuestro Estado Se tomen las mejores propuestas para fortalecer el servicio educativo Y que nuestros niños y nuestros jóvenes tengan una oportunidad diferente Del servicio educativo que mucha falta hace ¿Algo más que hacer? Pues bueno, participarle a la gente Que los maestros están desarrollando el mejor esfuerzo Para hacer posible la mejoría de un servicio educativo En acorde a las estrategias nacionales Y en Guerrero Apoyándose en el gobierno del Estado En la diligencia sindical Habrán de darse los mejores resultados En este proceso De el servicio educativo Muchas gracias maestro Gracias